hola hola amiguitas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo como siempre agradecida a dios primeramente por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes un tutorial más bienvenidas el día de hoy quiero compartirles algo muy bonito que podemos decorar nuestro lugar de trabajo o cualquier parte de nuestro hogar y son estos hermosos adornos vean es muy bonito este adorno es parte de lo que es china a mí me encantó realmente me llamó mucho la atención por el color y la forma que tiene me encantó pero ustedes lo pueden hacer en los colores que ustedes sean pueden jugar con los colores a mí me encantó la combinación de color hacerlo así entonces el día de hoy quiero hacer esta hermosa esfera es muy bonita es muy llamativa yo lo hice para mi negocio entonces se vieron como siempre clientes que les llama mucho la atención lo que ven entonces amiguitas el día de hoy vamos a hacer esta hermosa esfera es muy bonita es muy fácil de hacer entonces vamos a hacer el paso a paso voy a trabajar con un gancho del número 3 y con un grosor de hilo de 3 milímetros el grosor y la marca de hilo lo dejó a la lección de ustedes como ustedes lo desean trabajar con un hilo más delgado o más grueso lo dejo a la lección de ustedes entonces vamos a empezar haciendo un aro mágico yo lo hago así de esta manera ahí vamos a ingresar nuestro crochet ahí vamos a jalar nuestra hebra y vamos a subir una cadena y dentro de nuestro aro vamos a hacer 10 puntos bajos pero en esta ocasión no va acá no va a contar la cadena como punto bajo entonces aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 puntos bajos vamos a cerrar aquí bien nuestro aro y para trabajar nuestra segunda vuelta vamos a hacer aumentos de puntos bajos en los 10 puntos que hicimos aquí entonces vamos a hacer directo aquí en ese primer punto vamos a hacer directo el primer aumento entonces aquí el primer aumento de punto bajo y vamos a poner un marcador para ir sabiendo las vueltas que vamos dando para poder guiarnos las vueltas ponemos un marcador entonces vamos a ir contando los aumentos entonces llevo uno aquí voy por el segundo aumento llevo dos dos entonces aquí voy por el tercer aumento ahí 3 4 5 6 estamos contando los aumentos 7 8 9 y aquí vamos a hacer el último aumento sería el aumento número 10 en esta segunda vuelta tenemos que tener 20 puntos bajos entonces vamos a retirar nuestro marcador y vamos a empezar a hacer la tercera vuelta y nuestra tercera vuelta va a empezar haciendo vamos a empezar haciendo un punto bajo y ponemos nuevamente nuestro marcador ahí en el segundo punto en el siguiente punto vamos a hacer un aumento en el siguiente punto un punto bajo en el siguiente un aumento entonces la secuencia en esta tercera vuelta es ir haciendo un punto bajo un aumento y lo vamos a hacer hasta llegar acá al inicio entonces vamos a seguir haciendo esta parte y volvemos ok amiguitas aquí ya dimos nuestra tercera vuelta en esta tercera vuelta tenemos que tener 30 puntos bajos vamos a empezar a hacer la cuarta vuelta y vamos a empezar haciendo un punto bajo entonces en esta vuelta número 10 entonces aquí estamos empezando a hacer la vuelta número 4 entonces vamos a hacer hasta la vuelta número 10 haciendo un punto bajo en cada punto ok amiguitas aquí estamos ya en la vuelta número 10 hemos realizado vueltas 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 de puntos bajos entonces llegamos a la vuelta número 10 ahora para la vuelta número 11 vamos a retirar aquí nuestro marcador y aquí en ese punto vamos a hacer un punto bajo solo y nuevamente vamos a poner el牙ito y nuevamente vamos a poner aquí nuestro marcador y en los siguientes dos puntos vamos a hacer una disminución entonces ingreso saludo la hebra paso al siguiente punto a lo la hebra y tengo hay las tres barriguitas es agarro hebra y saco todo el ar character de la vuelta número 15 con la vuelta número 10 y ahí se formó una disminución en el siguiente punto un punto bajo solo en los siguientes dos puntos disminución entonces ingresó Jalo la hebra, lo tengo en mi gancho Paso al siguiente punto, jalo la hebra Tengo las tres barriguitas, agarro hebra y saco todo Y ahí se formó una disminución Entonces siguiente punto, punto bajo Y así lo vamos a seguir haciendo en la vuelta número 11 Un punto bajo, una disminución Un punto bajo, una disminución Hasta llegar acá a nuestro marcador En la vuelta número 11 terminamos con una disminución Aquí vamos a retirar ahora nuestro marcador Y en la vuelta número 12 vamos a hacer solamente disminuciones Entonces ingreso, jalo la hebra Paso al siguiente punto, jalo la hebra Tengo tres barriguitas, agarro hebra y saco todo Nuevamente otra disminución Entonces en esta vuelta número 12 vamos a hacer solamente disminuciones Luego de haber hecho todas las disminuciones Vamos a venir aquí a este punto Ahí ingreso y hago un punto deslizado Subo una cadena y voy a cortar una hebra un poquito larga Ahí vamos a jalar Y lo que vamos a hacer a continuación es ponerle relleno Luego de haber puesto el relleno de su preferencia Pueden ponerle plumón, algodón Eso va a quedar a la lección de ustedes Vean ahí está Vamos a ponerle aquí nuestra aguja lanera en nuestra hebra Y vamos a cerrar aquí nuestro tejido Entonces aquí en estos puntos vamos a ingresar en punto de zigzag Adentro, para afuera, así Vamos a ir haciendo en forma de zigzag en esta última vuelta que hemos hecho Para luego solamente jalar nuestra hebra Y cerrar por completo nuestro tejido Ahí está Entonces aquí vamos a jalar nuestra hebra y se va a cerrar Vean ahí se cerró Entonces hacemos perder esta hebrita de aquí Lo vamos a hacer perder por completo esta hebra roja Ok amiguitas ya hicimos perder nuestra hebra Entonces ahora lo que vamos a hacer es Agarrar nuestra aguja lanera con nuestro hilo color amarillo O del color que ustedes desean hacer Vamos a ingresar de aquí en la parte de abajo Y vamos a salir aquí al centro De nuestro De nuestro trabajo Aquí en el centro Ahí vamos a jalar aquí nuestra hebra Y vamos a hacerlo aquí en cuatro partes Vamos a ingresar desde para abajo Vamos a darnos la vuelta Y vamos a ingresar nuevamente Aquí en el centro Y salimos en la parte de acá Ahí vamos a jalar Traten de ajustar bien su hilo Ahora Luego de que vayamos Lo tengamos así Vamos a ingresar para acá Y hacerlo desde acá Vamos a ingresar ahora en la parte de abajo Y salimos aquí al centro Vean ahí Ahí está en cuatro partes Vean así Ahora Vamos a venirlo por aquí Así Y para acá Y vamos a ingresar nuevamente aquí al centro Y así Vean ahí está Y ahora venimos para acá Y para acá Y vamos a venir desde abajo Para salir en la parte de arriba Vean ahí está Ahora vamos a hacer Ahora vamos a hacer el último paso El último punto aquí Nuevamente ingresando Ahí Y saliendo de la parte de abajo Aquí vamos a hacer algunas puntaditas Para ya cortar nuestro color amarillo Y cortamos Y cortamos Vean amiguitas Así debe quedar nuestra esfera De esta manera De esta manera De esta manera En ocho partes Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vean ahí está Ustedes lo pueden hacer En el color que ustedes desean Ahora vamos a hacer lo que es En la parte de aquí De arriba y de abajo Los adornos Vamos a agarrar nuestro hilo En color amarillo Y vamos a hacer Un aro mágico Ahí Ingresamos aquí Nuestro crochet Jalamos la hebra Y vamos a subir Una cadena Y dentro de nuestro aro Vamos a hacer Diez puntos Medios altos Entonces lazada Ingreso Jalo la hebra Tengo tres barriguitas Agarro hebra Y saco todo Y ahí se forma Punto medio alto Entonces llevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Puntos Medios altos Vamos a cerrar aquí Bien nuestro aro Y vamos a venir aquí Al primer punto Y hacemos un punto Deslizado Vamos a cortar aquí Nuestra hebra Y lo vamos a llevar A la parte de atrás Ahí Entonces vamos a ocultar Estas hebras Ok amiguitas Aquí está ya nuestro Círculo Con diez puntos Medios altos Ahí está Necesitamos hacer otro Con veinte puntos Medios altos En total Necesitamos Dos Círculos Con veinte puntos Medios altos Y dos círculos Con diez puntos Medios altos Vean ahí está Aquí están veinte puntos Medios altos Y acá diez puntos Medios altos Necesitamos entonces hacer Un par Y aquí está Ahora Vamos a hacer Lo que es Nuestro colgante Lo que es Las cadenetas Y vamos aquí Hacer un nudo Y vamos a subir Treinta cadenas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta cadenas Ahí está O si desean Hacerle más largo Lo que es el colgante Lo pueden hacer De treinta Cuarenta Cincuenta cadenas Esto va a quedar A la elección de ustedes Entonces yo solamente Treinta cadenas Y corto aquí Mi hebra Lo dejo aquí En una pausa Ahora Vamos a hacer Lo que es El adorno En la parte de abajo Y vamos a agarrar Nuestro hilo Y vamos a dar aquí Vueltas En nuestros dedos O si desean Hacerle más grande Lo pueden hacer Voy a darme Unas veinte vueltas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte vueltas Entonces Luego de haber hecho Las veinte vueltas Vamos a ingresar aquí Y vamos a jalar Nuestra hebra Aquí para hacerle Un nudo Y jalo para acá Y le hago Una Una cadena Ahí Vamos a cortar Nuestra hebra Un poquitín larga Y la vamos A jalar Y vamos a ajustar Ahí Ahora Vamos a agarrar Un poquito De Hilo amarillo Y lo vamos A amarrar Aquí En la parte De abajo Aquí Vamos a hacerle Un nudo Ahí Y vamos A llevar Aquí Nuestro Nuestras hebras Para abajo Vean Ahí Y vamos A cortar Aquí Nuestros Nuestro hilo Para que se abra Vean Y así De esta manera Queda nuestro adorno Ok amiguitas Así queda nuestro adorno Vamos a ponerle Aquí Nuestra aguja Lanera Y vamos A ingresar Aquí Unas Perlitas En color Negro O si desean Ustedes Ponerle En otro color Lo pueden hacer Voy a añadirle Yo aquí Unas Tres Perlitas En color Negro Ahí Está Vean Ahí Entonces En las cadenetas También que hicimos En las cadenetas También que hicimos Le añadí Dos perlitas En color Negro Ahí Está Ahora Vamos a colocar Todas nuestras Piezas Ya Vamos a Pegarlas Y lo que voy A hacer A continuación Es En estas Bolitas En los Dos círculos De Dos medios Altos Ahí Vamos a ingresar Aquí Nuestras Cadenas Aquí Para Acá Ahí Vean Así Lo vamos A poner Ahí Y le vamos A poner Un poquito De círculo Aquí Para Que Para Que No se Nos Mueva Nuestro Trabajo Vamos A poner Aquí Un poquito De Silicona Ahí Esperemos Que Seque Y De Igual Manera El Adorno De Aquí Vamos A Agarrar El Círculo Pequeño De Diez Puntos Medios Altos Y Le vamos A Ingresar Aquí Y Nuevamente Vamos A poner Un poquito De Silicona Aquí Para Que Quede Ahí Nuestro Trabajo Ya Estable Ok Amiguitas Ya Seco Aquí Ahora Vamos A Agarrar Nuestro Trabajo Y Lo Que Vamos A Hacer Es Estos Círculos De Aquí Estas Bolitas Con 20 Puntos Medios Altos Vamos A Agarrar Y Ponerle Silicona Aquí Y Lo Vamos A Pegar Aquí En El Centro Ahí Y La Parte De Arriba Que Serían Nuestras Cadenetas Le Vamos A Poner También Silicona Y Lo Vamos A Pegar Encima Vean Así De Esta Manera Y Lo Mismo Vamos A Hacer Aquí En La Parte De Abajo Lo Mismo Vamos A Poner Aquí Silicona Ahí Y Lo Vamos A Pegar Aquí En La Parte De Abajo Y El Adorno Que Viene Aquí Con Este Colgante Lo Vamos A Poner También Aquí Silicona Y Lo Vamos Y Lo Vamos A Pegar Aquí Entonces Vamos A Esperar Que Seque Ok Amiguitas Aquí Así Quedó Nuestro Trabajo Ya Terminado Este Hermoso Adorno Chino A Mi Lo Personal Me Encantó Color Pero Si Ustedes Desean Pueden Hacerlo En Otro Color Eso Queda La Adicción De Ustedes A Mi Lo Personal Me Espero Que Les Haya Gustado El Tutorial Del Día De Hoy Y Si Es Así No Olvides Dejarme Un Dedito Arriba Compartir En Tus Grupos Con Tus Amistades Para Que Otros Amiguitas También Lo Puedan Ver Y Lo Puedan Hacer Y Si Estás Por Primera Vez Mirando Este Tutorial Y Te Gusto Te Invito A Que Te Suscribas Actives La Campanita Y Así No Te Puedas Perder Ninguno De Nuestros Futuros Videos Tutoriales Todo El Tiempo Subimos Contenido De Cositas Que Tú Puedas Hacer En Poco Tiempo Y Eso Te Permita Seguir Creciendo Tu Negócio Te Permita Tener Ingreso Extra En Tu Hogar Les Recomiendo Que Lo Hagan Créanme Que Les Va Encantar El Resultado Final Entonces Amiguitas Dios Nos Bendiga Grandemente Y Nos Estaremos Viendo En Un Próximo Video Bye